Hello, hello, yo soy Jimena Villagómez y él es mi amigo Josep y el día de hoy nos van a acompañar a recorrer el Tecnológico de Monterrey, la universidad privada más prestigiosa y probablemente más importante de todo México, así como la más cara. Así que durante todo este día nosotros decidimos descubrir todas las instalaciones y recorrer todos los rincones de esta universidad para ver más allá de académicamente qué ofrece este campus y la verdad es que nos terminamos sorprendiendo bastante. Así que acompáñenos a este tour. ¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Hola, hola! Pues hoy nos encontramos en el Tec y él es Josep de Intercambio y viene de España y me va a ayudar a hacer el tour porque claramente no sé nada del campus, entonces no te voy a tener que ver ni nada. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas a todos! Ya pido disculpas aquí por mis tomas de actor que la verdad tengo que mejorar un poco. Son bastante buenas, son bastante buenas, es miope. Espero que os encante ese tour que hacemos con todo cariño para que podáis ver un poco desde dentro cómo es esta universidad tan conocida. Y también diría un poco de ti. ¿De qué hablas? Soy Josep, vengo de Barcelona. ¿Barcelona? Soy Josep, vengo de Barcelona y la verdad que estudio negocios y finanzas y nada, los meses que llevo aquí los estoy disfrutando mucho. Es una universidad que trabaja de una manera bastante distinta a lo que estoy acostumbrado en España y por el momento muy contento y muy a gusto. Y pues ahora sí empecemos el tour. Primero que nada entramos al TEC, obviamente, y lo primero que vimos es este Oxxo Smart. Básicamente es un Oxxo en el que tú no pagas en la caja, sino que automáticamente detecta los productos que te llevas y te cargan a tu tarjeta de crédito o de débito que tengas registrada. Bueno, y este es el centro del TEC y a partir de aquí se encuentran todos los edificios. Los primeros números son los que están más hacia allá y los últimos son los que están más de aquí alrededor. Y hacia allá está la biblioteca y es a donde vamos a ir justo ahorita. Algo que pude notar instantáneamente en cuanto llegué al TEC es que hay demasiadas áreas verdes. Básicamente es como una mini ciudad en la que cada edificio tiene que estar rodeado por algo verde. De igual manera, este edificio es uno de los más nuevos ya que lo acaban de remodelar. Por eso se puede ver como un poco la diferencia. De igual manera, este es un área de restaurantes un poco pequeña. Obviamente hay muchas más alrededor del campus y aquí básicamente hay comida saludable, Nectar Works y comida asiática o china que es Nikori. Vale, tú hazme algún gesto y empiezo a hablar. Ahora llegamos a la TEC Store, donde está todo el merchandising oficial del TEC. Ahora, esto se me hace muy de escolas privadas, pero básicamente es tener toda la mercancía que tú puedas para decir que perteneces a esta universidad. Aquí nos probamos unas gorras. La verdad es que no está nada mal, además de que son de New Era. Si están un poco caras, digo, 800 pesos por una gorra, que creo que son lo equivalente como a 40 dólares, pues creo que no todo el mundo lo pasaría. Pero la verdad es que tienen desde sudaderas, pialleras, termos, lo que se les ocurra. Y mira aquí la sección de Andalucía. Y el blu lembro. Pero primeras calidades, chavales. Claro, nosotros tenemos Nike. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía, eh. Sería mejor que entrara un estudiante como yo, ¿no? Dos segundos después. Toma menos portada, vámonos. Literalmente. Y alrededor del campus tú vas a poder encontrar diversos tipos de animales, desde pavos reales, ciervos, patos, y no se preocupen. Estos animales están en completa libertad. De hecho, se les cuida bastante. Los alumnos son muy respetuosos con el espacio. Y todo para que, pues, obviamente no se preocupen. Dicho esto, ahora sí subimos a la biblioteca. Como pueden ver, es una escuela que tiene bastante infraestructura. La biblioteca es inmensa. Y algo que me parece interesante es que está abierta a las 24 horas. Es decir, si tú quieres quedarte a estudiar aquí hasta las 5 de la mañana, si quieres estudiar todo un día entero, puedes hacerlo. Nadie te va a correr. Y justamente ahorita estamos en finales. Es por eso que está tan llena y no puedes encontrar ni un sitio. Y esta biblioteca tiene bastantes pisos. Ahora estamos en la planta número 2. Pero, pues, vamos a la planta número 4, ya que Josep dice que es la más divertida. La planta 4 es la planta del cotorreo, pero también es la más bonita. Porque es donde están los libros. Y tal como lo dijo Josep, en esta planta están todos los libros. Y también hay salas de trabajo grupales para como juntar a tu equipo. La verdad están muy bonitas. Hay bastante espacio y aún así pueden ver la cantidad de alumnos que hay. Y ahora, si tú sales de biblioteca, encuentras esa cafetería y además puedes subir a estas escaleras y te llevará a esta terraza. Aquí también puedes trabajar y todo, solo que recuerden que Monterrey hace demasiado calor. La verdad es que la vista es increíble. Ese cerro se llama el Cerro de la Silla justamente porque tiene la forma de una silla de montar. La verdad es que está muy bonita, está muy a gusto. Creo que la vista lo compensa todo. Y pues ahora vamos a tener una entrevista justamente con una de las roomies de mi amigo Josep. Para que nos diga cómo está su experiencia en esta universidad. Hola, soy Klau, soy de Madrid y estoy aquí en Monterrey con mi roomie, Josep. Hola. Y venía a ayudarle con unas preguntitas que me quería hacer. Sí. Así que espero que nos hagan un buen día. ¿Qué estás estudiando? Yo estudio en España Business Analytics y Relaciones Internacionales. Y me he venido este año al programa de Internacional Tecnológico en Monterrey, en Monterrey. ¿Qué tal es tu experiencia en el campus estos últimos meses aquí? Pues la verdad que ha sido una experiencia bastante buena en la que he conocido a mucha gente, tanto mexicanos como internacionales. Y de la que creo que puedo extraer muchísimas cosas. Aparte de mucho calor, en Monterrey ya se sabe. Pero es una experiencia muy diferente, un intercambio cultural. ¿Lo recomendarías tanto a gente de México como de otros países? Sí, por supuesto. Y no solamente diría de gente que habla hispana, sino que creo que todo el mundo se puede beneficiar un montón de esta experiencia. Hay un montón de gente de Europa, de Asia. Y la verdad que los mexicanos te reciben siempre con los plazos al viento en seis hombres de estar aquí. Muchas gracias, Juan. Un abrazo, chau. Chau, chau. Chau, chau. Y pues si seguimos caminando por este edificio, tú vas a poder encontrar múltiples cafeterías, lugares para dormir, lugares para estudiar, lugares para pasar el rato, nada más. Aquí hay otro Starbucks. Esta escuela no tiene nada más uno, sino que tiene varios alrededor de todo el campus. También la verdad es que los libreros se ven impresionantes desde donde los veas. Y si ustedes ven arriba, hay como unas secciones donde tú puedes estudiar. Esta es la área silenciosa, para si quieres, pues obviamente, enfocarte mucho más. Y si se fijan, los currículos son diferentes. Son como para que tú nada más estés en tu compu y nadie te moleste. Y obviamente no se puede hacer ruido, entonces por eso pasamos de acá súper rápido. Y aquí llegamos a esta área de inteligencia artificial. Esta me ha encantado y acabo de probar unos visores de realidad virtual. Me los prestaron. Y lo interesante de estos es que no crean que son juegos comunes, sino que el tech tiene programas especiales. Por ejemplo, yo decidí probar uno de medicina. Y básicamente consistía en que yo podía ir quitando y ordenando los huesos de un esqueleto. Y me daba los nombres, me podía decir para qué servían y cosas importantes. La verdad es que obviamente ni siquiera estudio medicina, pero me pareció interesante. Y hay para todas las carreras. Hay juegos para las carreras de arte, para las carreras de diseño, para las carreras de negocios. Entonces creo que es algo interesante y obviamente no te cobra nada. Puedes estar todo el tiempo que quieras. Y cuando llegamos, inclusive estaba completamente solo. Y pues ahora sí, nos bajamos de este edificio y nos vamos a otra sección. Sin antes admirar toda la estructura. Como les digo, es un campus lleno de parques, lleno de áreas verdes. Entonces lo van a seguir viendo. Y aquí también hay muchas bicicletas alrededor para moverte. Porque como les digo, puede tocarte en un salón del otro lado del campus. Entonces obviamente tienes que transportarte muy rápido. Este es un mural de líderes de mañana. Una beca del 100% que tiene esta universidad. De la que yo ya tengo varios videos hablando. Porque yo estuve participando para esta. Al final no me la dieron. Y me fui a otra universidad. Y pues los salones, la verdad es que no dejan nada que desear. Están muy bonitos. Se ven muy cómodos. Tienen aire acondicionado. Las butacas son súper cómodas. Y también aquí llegamos a esta otra parte. Este básicamente es como un área donde dan conferencias. Aquí Joseph quiso hacerse gracioso viendo un libro. Y también aquí puedes encontrar más animales. Allá al fondo se ven unos venados. Ahí hay otro Starbucks y un Super Salas. Y esta es otra sección. Aquí es básicamente el recorrido por las banderas. Y como les mencioné anteriormente. El TEC no solo es importante para México. Sino que hay muchos estudiantes que vienen de intercambio. Cada semestre, cada año. Y obviamente cada bandera representa que hay un estudiante de esa nacionalidad. Si viene alguien de un país raro. Pues obviamente se añade la bandera. Este es un área como para meditar. Como para desestresarte. Alejarte un poco de todas las personas. Y así está muy bonita. Y tiene la vista de nueva cuenta al Cerro de la Silla. Que es esta como silla de montar prácticamente. La verdad es que me gustó bastante. Y al lado hay un Tim Hortons. Otro de los que tiene el campus. Y varios como lugares para comer. Después vamos a ir a la cafetería más grande. Y aquí puedes ver el emblema. Que es la mascota de esta universidad. Un borrego. Este es el Jardín de las Carreras. Que es como el centro del campus. Aquí muchos días se hacen distintos eventos. La semana pasada, por ejemplo, se hizo una feria de comida de todo el mundo. Y sobre todo también de comida mexicana de los distintos estados. Muchas tardes aquí proyectan películas. Como podéis ver en esta pantalla. Busca la pantalla. Con un zumito porque no se puede beber alcohol y fumar cosas raras en el campus. Y miras ahí la película. ¿Zumito o jugo? Un juguito, ¿no? Muy bien. Y cada día, cada día, cada día es así. O sea, cada día hacen algo. No hay día que no estén montando. Y en este jardín, se llama Jardín de las Carreras, porque en cada árbol hay una carretera. La implicación esta es periodismo. Y ahora vamos a entrar a Centrales. La cafetería más grande de todo el TEC. Y ahora, un pequeño paréntesis. Si es la cafetería más grande del TEC. Tiene Cars Junior, tiene Little Cesar, tiene demasiadas cosas. Sin embargo, había demasiada gente. Entonces, me dio un poco de pena grabar e invadir. Y ahora os voy a enseñar una cosa que para mí es muy útil cuando tienes mucha prisa. Las bicis del TEC. Las agarras y te puedes mover por todo el campus en un momento. ¡Vamos a ello, va! Vale, ya está. Y quería mostrarles el Salón de Análisis Financiero. Sin embargo, tenían clase. Entonces, no pude entrar. Pero, pues, así se ve por fuera. Y antes de continuar el tour, decidimos darnos un descanso por este café, que es el favorito de Joseph. Que es Bruges. También compramos un croissant de almendras. La verdad, está muy bueno. Porque justamente pasaremos a la última parte del tour, que es la sección deportiva. Aquí, pues, hay canchas de todo tipo. De básquetbol, de voleibol, de fútbol, lo que sea. E inclusive, pues, ustedes vean qué tan modernas se ven las instalaciones. De hecho, esto es literalmente nuevo. Tiene muy poco que lo abrieron. También tienen una alberca olímpica. Hay clases para principiantes. Y también, pues, obviamente para la selección de la universidad. E inclusive, también tienen un área para gaming. Porque esto se considera un deporte. Tienen inclusive todos los asientos especiales, las computadoras y todo. Y, pues, antes de ir a entrenar al gimnasio, obviamente tenía que ir a cambiarme. El acceso siempre está limitado por la credencial. Entonces, es importante que la traigas. Y la verdad es que, vean. Se nota que le pusieron inversión a esto. Ahora, aquí están los casilleros. Y aquí están los vestidores y las regaderas. Te puedes bañar aquí y todo. Y si quieres rentar uno por todo el semestre, la verdad es que está muy económico. Y este es el gimnasio. Ustedes vean qué tan grande está. La verdad es que tiene área tanto de peso muerto. Tiene área de cardio. Tiene máquinas. Aquí, pues, decidimos entrenar pierna. Y la verdad es que había demasiada gente. Había más de 300 personas en este gimnasio. Y no se sentía que estuviera tan lleno, ¿saben? E inclusive, Joseph lo que me decía es que hay veces que sí se llena en horas pico, obviamente. Y sí limitan un poco el acceso. Y te piden que salga una persona antes de que puedas entrar. Pero, pues, nosotros no tuvimos ese problema. Y al final decidimos ir a esta área. Que también tienen una pared de escalar gigante. Que también se considera deporte. Y puedes meter una clase en la que te enseñan a escalar, literalmente. Y, pues, ya. Esas fueron las instalaciones deportivas. Y ahora vamos a ver el estadio. Porque sí, esta universidad tiene su propio estadio de fútbol americano. Ya que es un deporte muy importante para esta universidad. Y son reconocidos, pues, obviamente en todo el país. Y, pues, el piso se ve así porque estaban montando el escenario. Porque al día siguiente venía a Osuna a dar un concierto justamente al TEC. Yo tuve la fortuna de poder ir. Y la verdad es que fue un concierto increíble. Les voy a dejar algunas tomas. Me encantó. Y, pues, nada. Con esto finalizamos el Campus Tour por esta universidad. La verdad es que es una universidad increíble. Extremadamente grande. Con instalaciones de primera. Y también una excelente calidad académica. Entonces, pues, nada. Espero que les haya servido en caso de que quieran venirse a estudiar acá. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. Y también muchas gracias a Joseph por hacer este video posible. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!